Cuando entendemos que el amor se aleja Entre tus ganas y el poder hay rejas Mucho más que lo que dimos fue lo que recibimos Y hay un poco más de pilas por quemar Cuando el tormento es fiel como tu sombra Buscas destruir tu concepción, tus normas Otra agenda para olvidos que morirán contigo Y hay un poco más de pilas por quemar Ten cuidado lejos de tu barca No, nadie está lejos en tu balsa En la carrera por poderte adueñar Tu locura puede no estar mal Tantas esquinas con la misma señal La variante en el final Cuando entendiste que corrió Por tus venas valió la pena Desarmarse apenas Invitados en el piso Señales previo a piso Ya sin fondos más Pidiendo para andar Pidiendo para andar Tantas esquinas con la misma señal La variante en el final Ten cuidado lejos en el final Ten cuidado lejos de tu barca No, nada está lejos en el final 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 No, nada está lejos en cuוنا No, nada está lejos en el final No, nada está lejos en el final Si la niña teuniiza Gracias por ver el video.